Tírale al ángulo Hola que tal amigos de Tírale al ángulo, les saludamos nuevamente a Aníbal Bernal y Iván Mesa para el concurso de media semana 611 de ProGol pues ya a tiro de piedra los últimos partidos amistosos y de preparación de cara a Qatar 2022 ¿Cómo estás Aníbal? Hola Iván, hola amigos de Tírale al Ángulo, pues vamos con la quiniela de media semana y sí, ya estamos a nada del mundial y estos partidos que vienen en esta quiniela pues son totalmente de preparación para la fiesta más grande del fútbol que ahora se tardó medio año más Sí, medio año más y además en invierno, ¿no? Qué difícil un mundial de esa manera pero bueno, también quizás será el más cómodo para muchos pero también el de menos asistencia porque hay muchas restricciones saben todos ustedes que tienes que tener un boleto, el alojamiento ya para que te den tu high a card y pues después ya puedes llevar a tres invitados que no tienen boleto para el partido precisamente para que estén en el FanFest y entonces el mundial es una bomba mediática publicitaria pero tienen que empezar haciendo desmarketing no vengan, pero luego van a decir si vengan así va a pasar, así pasó también en Rusia pero aquí sabemos que va a ser en una sola ciudad, en Doha prácticamente todo el mundial y pues no podemos ir todos, ¿no? pero nosotros seguimos ahí insistiendo no quitamos el dedo del renglón estamos a una semana y pues ¿quién quita, no? ¿quién quita y podamos viajar? ya, ya falta menos para que México se enfrente y debute en el mundial a su rival, ¿no? a sus rivales pero por lo pronto vámonos al partido número uno de esta quiniela es México, precisamente la selección mexicana de fútbol que representa la Federación Mexicana de Fútbol recibe a Suecia Suecia un equipo que en el mundial pasado tuvieron la oportunidad de medirse y desafortunadamente a los del equipo tricolor pues no les fue tan bien no, no nos fue tan bien una goleada histórica de esas que no se venían desde mil novecientos noventa y no sé qué ochenta y no sé qué no, setenta y no sé qué no, no, no o sea en un mundial no nos habían goleado hasta que tuvimos un colombiano como entrenador pero bueno Suecia Suecia pues no va al mundial, ¿no? pero sabemos que los rivales que son altos siempre les ha costado trabajo a México no solamente por el partido que de hace cuatro años contra Suecia que 3-0 sino también no sé si recuerdas en el noventa y cuatro contra Noruega claro estaba el portero Campos y saltaba con las manos y le ganaban los noruegos la pelota con la cabeza ¿no? aparte que Campos era chaparrito sí, en la delantera estaba Justin Flo me acuerdo Justin Flo sí y bueno nos causan mucho mucho dolor de cabeza ¿no? los los equipos que son sobre todo estos nórdicos ¿no? que son muy altos también los africanos que son muy rápidos bueno pero bueno vamos Suecia vamos Suecia hay que ver hay que ver este hay que ver a México ¿no? porque también México se está preparando para el mundial hay que ver si va a ir con todo hay que ver este los jugadores de la selección mexicana se van a querer ganar un puesto ¿no? los que no están seguros se van a querer querer quedarlos o sea yo pienso que el futbolista mexicano va a ir con todo por esa razón me voy a ir por México pero y también que para el equipo de Suecia pues no va a ir al mundial entonces yo me imagino que va a ser una un proceso de aquí al mundial de México Estados Unidos y Canadá entonces van a ir como pues tranquilos ¿no? a este partido a lo mejor posiblemente no con sus figuras porque tengo entendido que el domingo el domingo ya es este ya ahora sí todas las selecciones pueden pedir a los futbolistas y y la y los clubes ya no se pueden negar pero este partido todavía cae entre semana así que todavía no pueden ir este pues todos ¿no? ah no a partir de este domingo entonces ya van todos los los que tienen que ir perdón sí es después de este domingo sí entonces del domingo trece sí el domingo trece de noviembre ya todos los equipos las selecciones que quieran los jugadores que quieran se los tienen que dar los clubes entonces pues sí pueden ir completos pero quién sabe qué tipo de jugadores van a vayan a llevar yo me voy por México porque tiene que tienen que ganarse un puesto y sería muy mal visto que perdieran ¿no? si quieren ser titulares en el mundial sí viene de golear a Irak ¿no? cuatro goles a cero México la selección mexicana y por supuesto que traen motivación ¿no? y pues el Tata Martino los puso a competir entonces nadie sabe quién va a jugar sobre todo en la delantera y pues se tienen que mostrar ¿no? si ya estuviera cincho el equipo seguramente pues igual también tienen que ir embaladitos y pensando en la victoria yo me quedo también con el equipo tricolor que gana y bueno vamos a ver si convence ¿no? pero yo creo que sí gana el siguiente encuentro es el rival de la selección mexicana en el mundial Arabia Saudita que recibe a Croacia ¿no? son 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 sinodales pues Arabia Saudita me imagino que está buscando equipos similares a Polonia enfrentando a Croacia y pues bueno para que se den una idea Arabia Saudita empató a cero con Ecuador estamos hablando de los partidos anteriores empató a cero con Estados Unidos 1-0 a Macedonia 1-0 a Finlandia 1-1 con Panamá y pues bueno cayó ante Venezuela también entonces de alguna manera pues no le ha ido tan bien ¿no? por otro lado Croacia Croacia pues ahí está con jugadores importantes ¿no? Aníbal como Modric Perisic Basic Brozovic ¿no? entonces y entre otros ¿no? por supuesto que Rakitic ya no lo vimos en el partido anterior y hay jugadores que van saliendo y se despiden pero bueno esto es lo que pasa con Croacia que ha empatado con Francia en sus partidos de preparación o en la League Cup le ganó también a Dinamarca en los dos partidos que tuvieron de la League Cup le ganó también le ganó a Austria entonces me parece que Croacia con equipos más interesantes e importantes que Arabia Saudita ¿no? sí aquí sin duda me voy a ir por Croacia es la lógica pero me llama la atención Arabia Saudita que al parecer está apostando todo por ganarle a México sus partidos de preparación están diseñados para ganarle a México ha estado jugando con Estados Unidos con Panamá son equipos de la CONCACAF ¿no? Ecuador podría ser un equipo Venezuela mexicano Venezuela entonces está buscando Arabia Saudita ganarle a México o sea en vez eso se me hace interesante yo creo que su mundial está contra México su mundial está contra México y el de nosotros también porque si pierdes con Arabia Saudita se acaba el mundo se acaba el mundial para México entonces yo voy Croacia su centro delantero no hace goles es la figura que tuvo Arabia Saudita hasta en divisiones inferiores al Faté ahí lo van a escuchar pues ahora el que metió el gol en el último partido es un lateral derecho pero precisamente yo me quedo es que es de cara al mundial de cara Arabia Saudita tiene que salir con todo yo me voy por un empate yo creo que pueden empatar wow o sea aquí empieza el mundial para Arabia Saudita porque aquí es donde tienen que demostrar en Croacia es un equipo importante finalista del mundial pasado semifinalista pero fíjate lo que es la planeación de Arabia Saudita claro va contra Argentina y por eso enfrentaría Venezuela y Ecuador pero son rivales más parecidos a México que Argentina total pero la planeación es infinitamente superior a la planeación de México infinitamente saben a dónde van saben lo que quieren incluso en los partidos de preparación entonces eso ya me está llamando la atención y me está prendiendo un foco rojo ahí esperemos que en el mundial no pase nada pero pero para empezar los veo bien y no solo bien los veo muy bien sobre todo con los partidos de preparación se están preparando para derrotar a México así es entonces ahí está voy por el empate que es el rival débil para ellos si el siguiente encuentro es Polonia también tiene que ver con el grupo de México en el mundial que recibe a Chile Polonia pues un equipo también interesante ya sabemos con el goleador europeo no y Chile pues en un momento donde pues no tiene mucha presión no inclusive fue sinodal de Qatar empataron a dos no y pues le ganó 2-0 a Marruecos no o sea también lo están buscando equipos porque también es es muy similar Chile yo creo que según se parece más a México todavía Chile ¿no? como juegan ellos están planeando todo menos México sí sí inclusive jugaron una copa Kirini que ganó en penales pues 0-3 Chile ¿no? también contra Túnez o sea están jugando contra los africanos lo están buscando y claro por supuesto que Chile viene de perder ante Uruguay Brasil ¿no? este pues en las eliminatorias también no le fue bien precisamente por eso no van al mundial y pues sus últimos anotadores fueron Alexis Sánchez y Vidal ¿no? Arturo Vidal que ya son veteranos por su parte Polonia pues Polonia también hace lo suyo ¿no? pues ha jugado la League Cup ha caído contra Países Bajos 2-0 por ejemplo le ganó a Gales 1-0 le cayó contra Bélgica 1-0 1-0 ¿no? pero también en el otro partido contra Bélgica cayó 6-1 de visita ¿no? en Países Bajos se empataron a dos goles los resultados de Polonia son para llamar la atención son muy negativos ¿eh? son muy negativos y tuvimos la oportunidad de ver un partido contra Holanda donde no se le ve ni pies ni cabeza a Polonia claro ya tiene eso aproximadamente más de un mes y finalmente Polonia pues depende de Lewandowski pero Lewandowski depende de quién le dé pases como le dan pases como le daban pases en el Bayern München y ahora en el Barcelona ¿no? un fenómeno como lo que sucedió con Hugo Sánchez con muchos jugadores llaneros solitarios ¿no? que en sus que en sus equipos europeos importantes reciben muchas oportunidades de gol pero en las selecciones pues no está disparejo el nivel yo quitaría ah ok hablas de selección yo decía yo pensaba que que Lewandowski que era como un gozano infinitamente superior a Hugo Sánchez él te hacía goles de tiro libre de todo más bien a mí me parece más parecido a Carlos Hermosillo ¿no? sí no pero jugador de solamente el área pero la situación me refiero a que pues Hugo Sánchez en la selección mexicana no tenía balones ¿no? jugaba de post claro 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 sí después te entendí no había jugadores ese que te refería sí 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 ajá este partido Iván como es es el es el el partido importante para Polonia y nosotros lo tenemos que ver para ver a Polonia porque sí Chile es parecido a México lo voy a poner y promover al primer momento instabet de esta quiniela de media semana venga voy a dar los momios de este partido si gana Polonia te va a pagar más 110 si empatan te va a pagar más 210 y si gana Chile te va a pagar más 250 yo me voy porque gana Polonia porque pues precisamente Chile no va al mundial y Polonia sí y creo que está pasando lo mismo en cuestión de que se quieren ganar la titularidad los jugadores y por lo menos Chile como no va al mundial pues tiene que ser un rival a modo para Polonia y lo voy a combinar con otro partido que es la selección de Albania y de Italia este partido sinceramente lo escogí solamente para sacar un poquito de más dinero porque son dos equipos que no van al mundial que están relajados que es un partido tranquilo Albania les voy a dar los momios de este partido si gana Albania te va a pagar más 158 si empatan te va a pagar más 295 y si gana Italia te va a pagar menos 212 pesos la verdad es que aquí me estoy yendo a la segura y si ustedes apuestan 300 pesos perdón 100 pesos a que gana Polonia de local administrativamente a Chile e Italia le gana Albania de visitante ustedes apuestan 100 pesos se van a llevar 309 pesos solamente solamente es para meterlo al cochinito muy buenos muy buenos entonces ahí está el momento instabet y ya sabe que en los comentarios les dejamos la liga tiene que ingresar el código tira de 200 que está apareciendo aquí arriba y este código tira de 200 les va a regalar el 200% adicional a partir de 500 pesos y hasta 7500 pesos en sus recargas instabet de bienvenida a todos los amigos de tira del ángulo le está regalando este 200% adicional hay que recordar que pues Aníbal lleva una racha importante el momento instabet quienes han ido con esa predicción con esa propuesta de el momento instabet pues ya han ganado y por supuesto que pues esta es la propuesta en tira del ángulo continuamos con media semana 611 pues un equipo africano contra un equipo europeo es la selección de Ghana que recibe a la selección de Suiza dos equipos interesantes pero sobre todo Suiza que viene de ganar de 2-0 a República Checa pues también se ha medido con España en la Leagues Cup en la National Leagues perdón cayó contra España 1-2 pues también le ha ganado a Portugal 1-0 también cayó 4-0 con el propio Portugal en el primer partido entonces sabemos que son dos partidos ida y vuelta y que pues Suiza ha ido parejito parejito ahí pues también es un partido pues para mí importante interesante porque Suiza tiene que enfrentar a Camerún en el Mundial entonces le sirve mucho enfrentar a Ghana que viene de ganarle 0-1 a Nicaragua con gol de embolo y pues bueno cayó 3-0 ante Brasil cayó también en penales en ese torneo contra Chile ya les habíamos comentado 1-3 y pues bueno en Japón 4-1 perdió 4-1 contra Japón entonces son partidos que busca Suiza sobre todo que sean sinodales para que le sirva contra Camerún estaría bueno ir a ese partido eh Luisa si si como no eh Suiza Suiza para mí junto con Dinamarca van a o sea o sea creo que van a ser los caballos negros o son los equipos europeos que más han crecido o sea existen los favoritos como Alemania como Francia ¿no? pero los que más han crecido futurísticamente ha sido sin duda alguna Dinamarca y Suiza o sea son dos equipos que normalmente no están en el panorama o sea en un mundial no son favoritos ¿no? y hoy en día traen buenos equipos yo me voy a ir porque Suiza le va a ganar a Ghana Suiza le va a ganar a Ghana estoy de acuerdo con eso vámonos con Suiza el siguiente encuentro es Japón que recibe a Canadá Japón que viene de empatar a cero contra Ecuador Canadá que pues empató contra Bahrein a dos goles Canadá también cayó 2-0 0-2 contra ante Uruguay le ganó 2-0-2 a Qatar pues cayó contra Honduras 2-1 le ganó 4-0 a Curacao por su parte Ecuador perdón Japón ya lo decíamos empató con Ecuador a cero le ganó 2-0 a Estados Unidos le ganó 3-0 a Corea del Sur empató a cero con China y le ganó 6-0 a Hong Kong Japón cerrando fuerte sus partidos de preparación con equipos importantes como Estados Unidos y Corea del Sur que le pegan un susto a cualquiera en el mundial si este partido de Japón contra Canadá es porque el equipo de Japón en su grupo está España Alemania y Costa Rica entonces se enfrenta a Canadá porque va a enfrentar a Costa Rica entonces es como para ir midiendo fuerzas como para ver cómo van a ir los ticos nada más que los ticos llegaron de repechaje ¿no? y Canadá de primer lugar entonces bueno esa va a ser la pequeña diferencia ¿no? y en el caso de Canadá pues en el grupo está Bélgica Marruecos y Croacia yo me imagino que el equipo de Japón se parece más al juego de Marruecos aunque no tiene mucho que ver ¿no? un partido que le sirve más a Japón para mí va a llevarse una sorpresa a Japón y muchos en el mundial Marruecos también en el mundial voy con Canadá Canadá si juega como jugó la eliminatoria pero también los números me está diciendo que Japón viene cerrando fuerte este va a ser un agarrón ¿eh? yo me quedo con Japón fíjate yo creo que Japón le puede ganar a Canadá porque Canadá lo que nos está diciendo es que no pudo con Bahrein por ejemplo ¿no? entonces eso para mí es un y sabemos que no tienen a todos los jugadores ¿no? que a partir del 13 pues ya podrán pedir a todos pero yo creo que Japón con su disciplina y todo le puede hacer mucho daño a Canadá el siguiente encuentro es Irak Irak que viene de caer 4-0 ante México que recibe a Costa Rica que viene de ganarle 2-0 a Nigeria también Costa Rica le ganó 1-2 a Uzbekistán empató a 2 contra Corea del Sur le ganó 1-0 a Nueva Zelanda entonces es un partido la verdad que que difícil mientras que Irak pues sabemos que que viene de caer 3-4 después de un empate a un gol entre Oman en penales ¿no? en la eliminatoria pues le ganó 1-0 a Emiratos Árabes Unidos le ganó 0-1 a Siria o sea Irak está en una confederación donde pues están de moda los equipos árabes precisamente porque el mundial es allá sin embargo no quiere decir que sean que sean mejores ¿no? sí y más si no van al mundial sí luego va a jugar contra Ecuador y contra Bélgica entonces tiene buenos encuentros ¿no? sí mira Costa Rica como bien lo decíamos está en el grupo de Japón de Alemania y de España yo voy por Costa Rica por la simple y sencilla razón que si México le gana 4 4-0 Costa Rica es un equipo que juega en el área de la CONCACAF parecido a México pues la idea es que a lo mejor no le meta 4 pero si le meta 2 todavía anda allí Brian Ruiz ¿no? es jugadorazo 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 hay de 9 y medio de 10 de lo que lo pongan y cuidado con los tiros libres ¿no? la pelota parada yo me quedo con Costa Rica por supuesto el siguiente encuentro es Portugal que recibe a Nigeria ¿no? Portugal cayó 0-1 entre España en la Nations Leagues pues también se enfrentaron anteriormente y empataron a 1 en España le ganó 0-4 la República Checa cayó 1-0 entre Suiza aunque anteriormente también le ganó 4-0 a Suiza entonces pues Portugal ahí sin embargo Nigeria viene de caer 2-0 ante Costa Rica cayó 2-1 ante Argelia pues bueno ahí está pero pues también le ganó 2-1 a Sierra Leona pero sobre todo goleó goleó 0-10 al Santo Tomé en la confederación africana en la jornada 2 estamos retomando los últimos 5 partidos más o menos que nos sirven de parámetro sí pero también un parámetro importante es que Nigeria no va al Mundial y Portugal sí entonces el equipo que va a ir con todo va a ser Portugal posiblemente y Nigeria no pero también puede ir Portugal no con todo sino todavía afinar detalles y no ir con todo sino a lo mejor le interesa al entrenador estar mejor en la defensa o sobre todo darle juego a Cristiano Ronaldo que el técnico del Manchester United que no me gusta decir su nombre para no darle publicidad ¿no? ese payaso de entrenador que tiene el Manchester United pues que uno lo pone a jugar a lo mejor a él le interesa que Cristiano Ronaldo agarre ritmo ¿no? entonces todavía son partidos de preparación pero pues Portugal está en el grupo H con Ghana Uruguay y República de Corea entonces Ghana es un equipo africano es un partido de preparación precisamente para este equipo de Ghana para que Portugal en frente a Ghana pero aún así lo que digo los que ganan el mundial pues ahorita traen otro ritmo otra mentalidad yo ahorita voy por Portugal vámonos con Portugal sin lugar a dudas y por supuesto amigos los invitamos también a que escuchen nuestros nuestros podcast ¿no? nuestro podcast de tirar al ángulo que se encuentra hay unos que están en Mixcloud y otros están en Spotify ¿no? un día después un día después del sorteo mundialista o ese mismo día que se generaron los grupos por supuesto ya pasaron muchas cosas diferentes ya no va a ir Raúl Jiménez que el Tecatito que o sea y eso en muchas elecciones ya hay lesionados hay gente que se quedó fuera que se está quedando fuera del mundial pero bueno hay selecciones cancheras como la de Argentina que todos sus lesionados están convocados lo que decíamos ellos son cancheros hasta en eso si, si, si juegan el mundial desde el mundial pasado entonces hay que tener cuidado pero bueno ahí les recomendamos y es más ahí en los comentarios vamos a poner la liga del programa que hicimos cuando fue el sorteo mundialista les repito este es un podcast de radio pues para que tengan el panorama rápidamente en un ratito se van a dar cuenta por supuesto que a la luz pública ya sabemos cuáles son los grupos pero ahí viene la figura que era en ese momento la situación que estaba pasando el equipo quienes eran pues los que nosotros podíamos pensar que pasaban de cada grupo hoy quizá estamos cambiando pero ahí les dejamos ahí en los comentarios por supuesto para todos ustedes el programa de el sorteo mundialista continuamos con la media semana 611 y es otro equipo africano amigos de tira al ángulo es el camerún que recibe a panamá camerún viene de empatar a 1 contra jamaica panamá 1-1 contra arabia saudita panamá también le ganó 0-2 a bahrein empató a 0 contra martinica cayó 5-0 ante uruguay que es algo normal mientras que camerún cayó 1-0 contra corea del sur cayó 0-2 contra uzbekistán le ganó 0-1 a burundi entonces son equipos que pues bueno aquí me está diciendo camerún que que pues no anda con estos resultados y no no anda te lo está diciendo y te lo está diciendo también su federación de fútbol en su grupo de camerún está serbia suiza y brasil díganme qué carajos anda haciendo camerún jugando con panamá o sea a qué a qué a qué este a quién se le parece al fútbol de suiza al fútbol de serbia o al fútbol de brasil es por si pasa la siguiente ronda seguramente no entonces sí panamá a qué voy pues en esta hasta en los partidos de preparación ya se está jugando el mundial al igual que méxico que sus partidos de preparación fueron contra equipos que no van al mundial contra equipos que ni siquiera se parecen el estilo de juego a a los de su grupo pero bueno ahí se nota camerún que que está mal pero pues obviamente camerún para mí es muy superior a panamá independientemente de su federación así que voy voy camerún vámonos con yo me quedo con panamá yo creo que panamá le va a hacer ruido a camerún camerún se ve que es un desastre y no pero bueno a pesar de eso califica el mundial si si vamos a ver deja afuera de nigeria y deja afuera otros siempre tienen problemas los camerunenses cuando llegan al mundial porque es cuando piden dinero cuando piden sus primas cuando piden todo lo que no les dan en todo el ciclo mundialista ahí agarran y se paran se juntan y dicen nos tienen que pagar esto si no no jugamos es el momento cuando piden dinero entonces está de alguna manera están siendo maltratados los jugadores de camerún generalmente y bueno esta es la manera de decir vamos a calificar y cuando lleguemos al mundial ahí hacemos valer nuestros derechos a ver si no es ese caso otra vez como el mundial pasado y el antepasado pasó exactamente lo mismo con camerún el siguiente encuentro y último de nuestra quiniela es bélgica que recibe a egipto bélgica un un equipazo un trabuco que estará buscando estar en los primeros cuatro de el mundial y que pues si de repente pudiera ser un equipo diferente campeón puede ser bélgica y este sería su única oportunidad porque después ya saben que las camadas se terminan y no siempre se repiten como como en selecciones como en Alemania como en Brasil no esas si se repiten pero en estas es difícil no como la Hungría que alguna vez conocimos Checoslovaquia no X no pero estoy recordando a Prudhomme y a Enzo Schifo Vichenzo Schifo claro este jugador en la media cancha el mejor jugador de la historia de Bélgica me parece y ahorita De Bruyne está haciendo mucho mérito para hacerlo y bueno y curiosamente en Bélgica van los hermanos Hazard bueno uno no me no 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 este no se me hace raro el que juega en el Dortmund pero el que el que no juega en el Madrid si se me hace raro que hasta se lo llevan al Mundial ¿no? pero bueno ese gordito ahí que 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 costó mucho dinero y que no ha jugado nada pues se lo lleva a la selección de Bélgica y eso que tiene una muy buena camada de futbolistas y este partido lo voy a meter lo voy a promover ya es el último al segundo momento Instabet venga de media semana les voy a dar los momios de este partido si gana Bélgica les va a pagar menos 357 si empatan te va a pagar les van a pagar más 390 y si gana Egipto ese Egipto de Salah te va a pagar más mil imagínense obviamente yo yo creo que el equipo de Bélgica es superior a Egipto pero no por mucho no sé si ustedes recuerdan que Egipto no fue al Mundial porque quedó fuera en penales estuvo a nada de ir al Mundial como no fue chistoso y fue chistoso hay un hay un este una anécdota ahí de que pues jugó Salah contra Mané cuando Mané jugaba en el Liverpool también y pues Mané le gana a Salah ¿no? en penales y y Senegal va al Mundial el equipo de Mané y cuando llega Mané a a a Liverpool lo estaban esperando con una fiesta todos los futbolistas con pastel y todo para festejar su pase al Mundial y él canceló toda la fiesta porque dijo que ahí venía Salah y Salah había perdido y que no quería celebrar en frente de él o sea no que se le hacía como algo malo ¿no? un caballero un caballero Mané pero entonces ¿a qué voy? que Egipto tampoco es tan malo ¿eh? entonces yo por esta razón me voy a ir con un empate y lo voy a comenzar con otro juego que es Ecuador contra Irak este partido igual para la antes del Mundial pues a Ecuador le va a servir les voy a dar los momios de este partido si gana Ecuador le va a pagar menos 181 si empatan te va a pagar más 285 si gana Irak le va a pagar 146 yo me voy a arriesgar un poquito con el empate de Bélgica con Egipto y me voy a ir a la segura con la victoria de Ecuador a Irak si ustedes apuestan 100 pesos se van a llevar 760 pesos muy buenos es una apuesta inteligente me parece no arriesgas tanto y ganas mucho pero también aquí les voy a dar otro dato los últimos dos partidos que jugaron estos están registrados así el 6 de junio de 2018 para los que les gustan las getaturas Bélgica le ganó 3-0 a Egipto pero antes el 9 de febrero de 2005 Egipto le ganó 4-0 a Bélgica era otra Bélgica por supuesto pero bueno esos son los los partidos que están ahí como antecedente ¿no? Bélgica por supuesto que sabemos y lo hemos platicado lo que es desde el portero hasta la del centro delantero ¿no? una columna vertebral inconfundible incomparable solamente pues le hacen ruido ya saben los grandes que tienen más experiencia pero pues bueno se ha enfrentado a Polonia a Gales ¿no? inclusive ha goleado 6-1 a Polonia por ejemplo ¿no? entonces ahí está Bélgica y por su lado como dices Aníbal Egipto no es un flan ¿no? le ganó 3-0 a Liberia le ganó 3-0 a Nigeria cayó contra Corea eso sí pero pero pues bueno son equipos también importantes Egipto sin embargo pues yo me quedo en el ProBall media semana 611 con Bélgica Bélgica se lleva este partido amistoso ¿no? muy bien Iván pues ahí está sí y no se olviden amigos que ahí está pues en los comentarios está la liga para que se registren a Instabet se registran juegan y ganan saben que al ingresar el código que está aquí arriba de Tírales 200 les van a dar el 200% adicional a sus depósitos por recargas a partir de 500 pesos y hasta 7500 pesos de regalo y esta vez para todos los amigos de Tírales al Ángulo pues muchísimas gracias Aníbal muchas gracias a ti Iván muchas gracias a todos los amigos de Tírales al Ángulo ya saben amigos súbanse a la milloneta vamos por esos millones y si no creen en nuestras predicciones Iván ya saben lo que tienen que hacer lo contrario a nosotros Tírales al Ángulo